La realidad es una realidad de crisis, digámoslo así, terminal. Nosotros veníamos con un frente crítico ya de los últimos 2, 3 años, que con esto se ha agudizado notablemente, y la realidad es la que vos estás viendo. La realidad es solación total, las empresas cuyos recorridos son menores a 60 kilómetros, estamos con diagrama de emergencia, servicio básico, la gente no viaja porque con coches de capacidad de 45 pasajeros están viniendo 8, 7, ese es el promedio, y las otras directamente sin prestar servicio, porque así lo ha dispuesto el decreto del gobierno provincial, que se diría a los considerando el decreto del gobierno nacional. Por lo tanto, el comunicado que hoy se ha hecho público de la FATAP, que es la entidad madre a la que pertenecemos todas las cámaras de transporte del interior del país, de corta y media distancia, replica lo que nosotros ya veníamos diciendo el día mismo del decreto que declaró la pandemia, ¿no es cierto?, por el coronavirus. Hoy por hoy, en este panorama, ¿se puede pagar sueldo? Bueno, con mucho esfuerzo hemos pagado el sueldo de marzo, pero el panorama es el que ha dicho la FATAP, que nosotros agradezco que vos nos des esta posibilidad, hoy decimos que en este contexto no vamos a poder pagar los sueldos de abril el cuarto día abril de mayo. ¿En la vez anterior se pagó en tiempo y forma? No, se pagó un 50% el cuarto día y este 50% se pagó el lunes que pasó con parte del subsidio nacional y parte que las empresas tenían en sus reservas que ya se agotaron. Eso por lo menos lo que me han dicho los colegas de otras empresas. ¿El subsidio llegó en tiempo y forma? Llegó la provincia, hizo un esfuerzo y lo depositó los primeros días y la Nación lo depositó el lunes. Básicamente es muy poco el pasaje que viaja, que ocupan los servicios, por eso justamente se están trabajando con los diagramas de emergencia para sostener un poco ese movimiento de esas personas que lo necesitan, pero la verdad que es un gasto para la empresa que no se representa en la recaudación, es mínima totalmente. ¿Cómo se sale? Más allá de esta situación, hay ayudas financieras. Apontar de las arcas para que el tramponte siga prestándose normalmente y la gente pueda tener la posibilidad de acceder al servicio.